... ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. A esta hora nos vamos hasta San Agustín del Sur. Allí se encuentra nuestra compañera Yulimar. Primera con información para compartir con todos nosotros. Adelante, Yulimar, te escuchamos. Sí, Anabel, gracias por el pase. Amigos del sistema bolivariano de comunicación e información. Nos encontramos en San Agustín, específicamente en el Teatro Alameda, donde el día de hoy, después de una ardua rehabilitación, abre sus puertas para la comunidad, para así entonces retomar su esencia artística. En estos momentos el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, junto a la jefa de gobierno, encuentra haciendo acto de presencia, para entonces así, hacer la inauguración, reinauguración oficial de este Teatro Alameda. Vemos entonces cómo desde este momento escuchamos el sonido ambiente, donde diferentes grupos musicales de danza y teatro han dicho presentes, para entonces así, darle la bienvenida al alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, quien se encuentra junto a la jefa de gobierno, Jacqueline Farías. Vemos entonces cómo el pueblo de San Agustín ha dicho presente, para entonces así darle la bienvenida. Lo encontramos específicamente en el Teatro Alameda, donde en entrada principal, el grupo tamborero de San Agustín le dieron entonces la bienvenida al alcalde de Caracas. Diferentes grupos musicales, grupos de danza, de teatro harán vida. Entonces, a partir de este momento, en este Teatro Alameda, ubicado acá en la parroquia San Agustín. Vemos entonces cómo el alcalde de Caracas saluda a todos los habitantes de acá, quien han querido entonces acercarse, para así reinaugurar este teatro, ubicado acá en San Agustín, amigos. Vemos entonces cómo ya los grupos se encuentran entonces dispuestos para ofrecerle al alcalde de Caracas parte de su chollo, y a partir de este momento entonces ellos estarían haciendo vida en este Teatro Alameda. Después de permanecer muchos años cerrados a la comunidad, este antiguo Teatro Alameda, ubicado en la parroquia San Agustín, ahora convertido en una casa cultural. Retomará entonces su esencia artística. Bienvenida a nuestro alcalde Jorge Rodríguez, a las ejemplos de gobierno, Jacqueline. Le damos también la bienvenida a las diferentes autoridades, le damos la bienvenida a las UBCH, que lograron que esta victoria en estas elecciones se lograra por una participación de nuestra parroquia, también en San Agustín, que fueron casi 12.000 votos para la revolución. La parroquia San Agustín colaboró con ese logro. La alegría de nuestra parroquia San Agustín, hoy se inaugura nuestro Teatro Alameda. Saludamos también a las diferentes organizaciones, al Gabinete de Cultura, a la Finca de Marín, a las demás organizaciones, la Calle de los Niños, los Consejos Comunales. Y ese poder, ese poder, que es el poder popular, que si no hay poder popular no se puede lograr esto que estamos haciendo ahora, conjuntamente con nuestro presidente Nicolás Maduro. Y también con el legado, el legado de nuestro comandante, Hugo Rafael Chávez Frías. Y aquí está el plan de la patria, donde todos tenemos que darnos las manos y nuestra constitución. Así que aquí está la sal, aquí tenemos para luchar porque el comandante nos dejó un legado, un legado que tenemos que mantenerlo y no volverán, no volverán. Chávez vive y la lucha sigue. Porque, señores, hoy día es de celebración, este espacio para la comunidad, para los diferentes barrios, ¿verdad? Porque tenemos el trabajo que viene haciendo nuestro alcalde, Jorge, junto con la camarada, Jacqueline, que es una mujer, echa hacia adelante, porque las mujeres son las que están dando los pasos fuertes dentro de esta revolución. ¡Que vivan las mujeres! Este es la primera etapa dentro de lo que va a ser el proyecto Casa Cultural de la Meda. ¿Verdad? Donde hemos hablado con nuestro alcalde, donde él no ha dado, no ha tendido la mano. Y el proyecto sigue avanzando. El proyecto viene para una segunda etapa, ¿verdad? Y le vamos a entregar también un proyecto, le vamos a entregar un proyecto al alcalde, donde va a estar el núcleo, ¿verdad? Musical, donde van a estar los profesores de la Big Bang, ¿verdad? Donde va a haber trompeta, trombón, saxo, piano. Quisiera que la camarada Bexaira le haga entrega al camarada Jorge, ¿verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! Porque, antes que nada, señores, en revolución, en revolución es que se logra esto. En revolución y por medio de ese legado que nos dejó el comandante, nosotros estamos preparados para ahorita, más tarde y 40 y 50 años más. Y por esos jóvenes, por esos niños, esas niñas, es que es la lucha dentro de las diferentes parroquias. 23 de enero, Simón Rodríguez, La Vega, todos juntos. Y vamos a seguir acompañando a la revolución y a nuestro presidente. Así que, muchas gracias. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive, vive y vive! Muchas gracias. ¡Chávez vive! ¡Una bulla, mi gente! ¡Todo con la pata arriba! ¡Ore! ¡Lo que te grabamos! ¡Ay, lelelelelelelelelelelele! Por la calle de mi barrio, adoramos a San Juan. Por la calle de mi barrio, adoramos a San Juan. Es el que todo lo tiene, es el que todo lo da. Es el que todo lo tiene, es el que todo lo da. ¡Alelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Canto es mi devoción, que se gifguen los tambores en esta revolución, que repiquen los tambores en esta revolución. Ale, le, 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 por la calle de mi barrio, por la calle de mi barrio, adoramos a San Juan. Es el que todo lo tiene, es el que todo lo da, es el que todo lo tiene, es el que todo lo da. Que Jorge Rodríguez siga andando de saludar, que Jorge Rodríguez me siga andando de saludar. Con los tambores sabrosos y en la noche de San Juan, con los tambores sabrosos y en la noche de San Juan. Ale, le, 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 un abullo a mi género, adoramos a San Juan, por la calle de mi barrio, adoramos a San Juan. Es el que todo lo tiene, es el que todo lo da, es el que todo lo tiene, es el que todo lo da. Ese es el que todo lo da, San Juan Bonita me dijo, Ese es el que todo lo da, Jorge, mira, va a ganar, Ese es el que todo lo da, Jorge Rodríguez, Jorge Rodríguez, Jorge Rodríguez, Jorge Rodríguez, este es el mío, oye, mi hermano, ven a bailar, oye, tambor, báilalo ya, Jorge Rodríguez, ponte a bailar, un poco de tambor, un poco de tambor, un poco de tambor, una bulla sana, Agustín, arriba, En el mío, por la calle de mi barrio, adoramos a San Juan, por la calle de mi barrio, adoramos a San Juan, es el que todo lo tiene, es el que todo lo da, es el que todo lo tiene, es el que todo lo da, Por la calle de mi barrio, adoramos a San Juan Por la calle de mi barrio, una bulla Es el que todo lo tiene, es el que todo lo da Es el que todo lo tiene, es el que todo lo da ¡Una bulla! ¡Sabroso! ¡Suscríbete! 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 ante el país y ante el mundo. Esa es la música de San Agustín, son los tambores de San Agustín y por ese camino y por esa dirección seguiremos avanzando. Vamos a presentar ahora a Jacqueline. Un saludo. ¿Cómo están? Qué cosas tan hermosas permite la revolución bolivariana, ¿verdad? Qué cosas tan hermosas. La libertad de comunicación y el derecho que tenemos a la comunicación. Y ese derecho hoy se consagra en la entrega de este teatro recuperado, el teatro Alameda recuperado para la parroquia San Agustín y para toda Caracas. Ese derecho que solo en revolución se consagra, se cumple, se hace verdad, corresponde a una de las políticas más hermosas de la revolución. El derecho a la cultura, el derecho a la recreación, el derecho a disfrutarnos de todas las expresiones corporales, artísticas que se pueden presentar en un escenario como este. En cortico plazo lo que hemos visto, baile, música, la movida de cuerpo que vimos por allá. Todas estas cosas maravillosas que ahora se van a hacer cotidianas. Gracias al amor por Caracas que sentimos. Y especialmente el amor por Caracas que siente un hombre como Jorge Rodríguez, que demuestra su amor en cada minuto y en cada acción, demuestra el amor por la ciudad. Y por eso queremos invitarlo para que decrete la inauguración de este espacio para la vida, de este espacio para el amor, para la recreación, para la cultura, para hacer la revolución. Parece mentira, ¿verdad? Parece mentira que en el mes de mayo, finales de mayo, el 27 de mayo de este año 2013, le presentamos, mi hermana del alma, Jaqueline y yo, al primer presidente chavista de la historia de Venezuela, al primer presidente caraqueño en 70 años, y al primer presidente salsero también. Gracias. Le presentamos lo que era un sentir, además de un dolor, en el alma del pueblo de San Agustín. La recuperación de este teatro, que está tan lleno de historia, tan lleno de vida, tan lleno de cultura, tan lleno de poesía. Ahí escuchamos a este grupo, que tiene, creo que contó con Benny Morey, me dice. Y además, la posibilidad de que la parroquia de San Agustín recuperara lo que en el fondo es el corazón de las ciudades. El corazón de las ciudades es su cultura. El corazón y el alma de las ciudades es la expresión cotidiana de la poesía, del encuentro no para la violencia, del encuentro no para el dolor, o del desencuentro. Hay muchos lugares para el desencuentro. Por ejemplo, los centros comerciales son lugares para el desencuentro. El Teatro Alameda es un lugar para el encuentro. Y en el mes de mayo le planteamos al presidente Maduro, bueno, que el proyecto fundamental para San Agustín, además de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que instalamos el corredor en los próximos días, para todo, ya arrancamos en la charneca, pero para toda la parroquia de San Agustín. Además, todos los proyectos que tenían que ver con la recuperación de este teatro, la recuperación del Boulevard Ruiz Pineda, la ampliación del Boulevard Ruiz Pineda para que llegue hasta el Parque Cipriano Castro, donde estaba la antigua cárcel de la planta, y la recuperación de todas las fachadas que tan bellamente viene recuperando el gobierno del Distrito Capital, fachadas patrimoniales, fachadas históricas, poner muy bonito el Boulevard Ruiz Pineda y poner muy bonito a toda la parroquia de San Agustín. Y, me acuerdo, Víctor, popularmente conocido como, Gamelote. Pero no es Habla Paja, no es por Habla Paja. Yo no sé por qué lo llaman Gamelote, pero no es un hablador de paja. Habladores de paja son otros, pero de eso no es de lo que vinimos a hablar aquí. Y recuerdo que vinimos y nos plantearon lo que es un proyecto que va más allá del teatro, bien lo decía Víctor. Es un proyecto que implica la emisora de radio, la escuela de danza, la sede para la Big Bang, la televisora de San Agustín, y todo eso confluye en lo que fue este teatro patrimonial, el Teatro Alameda. Y pusimos, en el mes de diciembre, entregamos el teatro a la parroquia, completamente reconstruido, porque uno dice rehabilitado, pero lo que tuvimos que hacer fue reconstruirlo, reconstruirle sus pisos, las butacas que están nuevecitas, todas las 650 butacas nuevecitas, el sistema de sonido, la tramoya, las luces, todo para la parroquia de San Agustín. Y se burlaron muchos de nosotros. Nosotros dijimos que íbamos a recuperar el teatro por completo en 12 semanas. Y se burlaron por Twitter. Me acuerdo de uno muy gracioso que decía, ese psiquiatra está más loco. Y que va a recuperar un teatro en 12 semanas. Otro ponía, Jorge Rodríguez no es psiquiatra, es un loco que se fugó. Es posible. No lo estoy negando. Pero es verdad, tenían razón, no recuperamos el teatro en 12 semanas, lo recuperamos en nueve semanas. Exactas. Que se cumplen el día de hoy. Trabajando día y noche. Los siete días de la semana, las 24 horas del día. Y a los que decían, no, eso es la prometedera electoral. Nosotros teníamos el teatro casi listo. Casi listo. Le faltaban algunos detalles. Y hubiéramos podido inaugurarlo dos o tres días antes de las elecciones. Entonces dijimos, no. Para que aprendan que cuando dicen un comentario destemplado o un insulto, deben asumir las palabras que dicen, no vamos a inaugurar el teatro antes de las elecciones. Pero lo vamos a inaugurar la semana después de las elecciones. Y vamos a montar tremenda rumba con el Big Bang. Porque esos que señalaron muchas veces que el teatro Alameda no lo íbamos a poder rescatar, etc. Que les dijeron, que les dijeron ladrones, ladrones, salió en los medios de comunicación. Les dijeron ladrones a las comunidades organizadas de la parroquia La Vega porque recuperaron el pequeño teatro Alameda y ya lo estamos terminando. Y les dijeron ladrones. A quienes en el año 2004 corrigieron una inmensa injusticia. ¿Por qué? Porque en este teatro, que como dice el poema de Víctor Valera Mora, por aquí pasó Benny Moret, tiempo después pasó una familia que quizás ustedes han escuchado nombrar, de apellido Radonsky. Que suenen los cueros para que les aleje la maldición. Y esa familia compró el cine, el teatro Alameda y lo convirtió en depósito de películas viejas. Y lo convirtió en depósito de químicos. Y se deterioró y se destruyó por completo el teatro. Tan bello que era y tan bello que ahora es. Y el pueblo de San Agustín, bueno, lo recuperó en el año 2004. Y no se había podido conseguir que se conjugara la acción del gobierno revolucionario con la propuesta de la parroquia, que sí se está en el día de hoy. Yo miro esto, miro este teatro completamente nuevo y miro todos los rostros de todos ustedes y de todos ustedes que tanto trabajaron. Miro sus sonrisas, miro las luces, el sonido, la tarima. Este teatro que hoy le estamos entregando a ustedes y pienso en un verso de nuestro poeta Roque Dalton que decía El amor nos ha... Ahí está llegando mi hermano Ernesto Villegas. El amor nos ha... El amor nos ha... Decía, escribió Roque Dalton, el grande de la poesía centroamericana El amor nos ha devuelto mejorados al mundo Y entre nosotros, insuperables El amor le ha devuelto mejorado el Teatro Alameda a San Agustín Y entre nosotros, insuperables Los quiero mucho Los quiero mucho San Agustín Viviremos y venceremos Bien amigos, de esta manera se inaugura el Teatro Alameda Donde bueno, a través del grupo Bitbang estarían entonces dando cierre a esta inauguración del Teatro Alameda Donde se puede señalar que tuvo una inversión de 35 millones de bolívares Es parte de la información que nosotros les ofrecemos Donde por supuesto vamos a dejarlos con el sonido ambiente que se genera acá a través de la orquesta Bitbang de San Agustín Amigos, es parte de la información y con ella retornamos el paso El pasado 27 de mayo fue entregado este proyecto ante el presidente de la República Nicolás Maduro para la rehabilitación de este espacio Y hoy se materializa gracias a esa efectividad del gobierno de eficiencia en la calle por parte del gobierno del Distrito Capital Y también por supuesto de la Alcaldía de Caracas